Música 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 Nosotros la nuestra fe es media porque no hay violencia Os demanemos de buen roto continuar la protesta de la gorera vosotros ha hecho lo que quieras La policía nos ha demanado que la gente pasara a la gorera y ellos también marcharan y no habrá ningún problema. Som gente pacífica Som gente pacífica Los carreres serán siempre nuestros Los carreres serán siempre nuestros Música 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 Graveu, graveu els desallotjaments Graveu, graveu Graveu, graveu Música 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 Música